De Cochabamba hasta Santa Cruz, hasta el estadio Ramón Tahuiche Aguilera Costas para revisar cómo Bolívar se trataba de consolidar como líder del campeonato. Ingresaban primero los paseños, saludando a su hinchada, la fotografía para la posterioridad. Lo hacía Blooming también, con Araúz en portería. No jugaba Toby Suárez y comenzaban las acciones. Y Bolívar, buscando el pórtico, pero primero Blooming con Joselito Vaca y Rolly Cejas. Y aparecía Diego Zamora, sólido en la portería celeste. Un toque de Callejón que había ingresado por la lesión de Hugo Vargas. Celerino que desperdicia la acción, nuevamente Callejón, robando también Blooming. Joao Paulo Sales, buscando el pórtico de Zamora, que respondía y se mostraba atento. Callejón sobre el minuto 10 en centro. El pivoteo de Juan Eduardo Fierro. Nelson, el rompehuesos cabre del naturalizado paraguayo. Para marcar la apertura del marcador, la alegría de los hinchas del conjunto paseño en Santa Cruz. Y ahí en más, Sales, que buscaba emparejar la situación y la jugada para la polémica. Sobre el minuto 70 y el despeje que llega por intermedio de Jorge Flores. Quedará en la absoluta polémica. La jugada de saber si ingresó o no el balón. Si podría reclamar a otro conjunto de Mauricio Soria, que cayó por un tanto contra cero.